el clima es uno de los factores de los que dependen mucho los seres vivos algo que veremos a detalle en el próximo tema por ahora lo importante es saber cómo se han adaptado morfológicamente los seres vivos a estos cambios climáticos y cuando digo morfológico me refiero simplemente a la forma vamos a mencionar algunos ejemplos cuál es la diferencia por ejemplo entre un oso pardo y un oso polar en primer lugar lo más visible es el color un oso pardo tiene el pelaje de color café mientras que el oso polar lo tiene de color blanco esto es porque el oso pardo habita principalmente en lugares en los que hay mucha luz solar y el color oscuro ayuda a proteger su piel no así los osos polares que al habitar en lugares donde prácticamente nunca hay sol no requieren tal protección otra diferencia es el grosor de su piel los osos polares tienen la piel extremadamente gruesa para poder sobrevivir a temperaturas que son muy frías casi todo el tiempo los osos pardos no requieren tener la piel tan gruesa pues habitan en climas templados la forma de las patas de los osos polares también son una característica adaptativa importante ya que tienen la forma como de aletas que les sirven para que para poder nadar en aguas profundas en busca de su alimento hay que tomar en cuenta que todas y cada una de las características que presentan las diferentes especies son por algo todo tiene un por qué desde el pelaje desde el color de la piel desde el tamaño de las orejas todo otro rasgo adaptativo es el camuflaje muchos animales cuentan con la habilidad de camuflarse y engañar a sus presas o bien para evitar ser devorados y esto depende mucho de su morfología el color de un oso polar por ejemplo es perfecto para camuflarse en la nieve y del oso pardo lo es para hacerlo en la tierra también muchos anfibios cuentan con esta cualidad ya que su color es muy parecido al de las plantas pero los que se llevan el premio en camuflaje son sin duda los camaleones estos cuentan con miles de pigmentos en su piel los cuales se activan dependiendo de las circunstancias y con eso logran cambiar el color de su piel para poder esconderse de sus depredadores otra característica se llama mimetismo y consiste en imitar las características de otro ser vivo con el fin de que de sobrevivir como por ejemplo la orquídea abeja que como podrán darse cuenta tiene la forma de una abeja y esto ayuda a atraer a abejas reales así como lograr que las polinizen pues no solamente imita el aspecto de una abeja sino que también su olor por lo tanto una abeja macho piensa que una abeja hembra se encuentra posada sobre la flor y va tras ella también entre las plantas encontramos al centeno que con el paso de los años fue adquiriendo características muy parecidas a las del trigo con el fin de que de hacerle competencia simplemente además también el aprovechamiento del agua también es una característica adaptativa morfológica y es que muchas plantas como el cactus al vivir en climas secos han desarrollado de una forma como de esponja lo que les permite almacenar agua durante mucho tiempo y de ese modo poder sobrevivir las espinas de los cactus también y de muchas plantas le sirven como protección ante los animales herbívoros las espinas son en realidad hojas muy pequeñas que fueron comprimiéndose hasta tomar la forma que tienen además del pelaje de los animales también hay otra característica que les sirve para poder protegerse del frío y esto es el tamaño de las orejas como por ejemplo los elefantes y los zorros pero que otras características morfológicas conoces